Javier Preto, el doctor Javier Preto, Viceintendente de la Ciudad de Córdoba. Está con nosotros, con él vamos a hablar de varias cosas que hacen precisamente a la actividad municipal, pero fundamentalmente a la función que cumple Preto dentro de la actividad municipal. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Ricardo? Gracias por la invitación. Arranquemos con transporte. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que es un servicio complejo ya de por sí. Y hace mucho tiempo que no está en las mejores condiciones. Y al retirarse de un subsidio así intempestivamente, por más que el presidente diga, les avisé, es muy difícil poder llevar adelante o suplir, digamos, ese aporte de un día para el otro. Pero lo que más asombra es que lo haya anunciado y que no lo haya materializado en un acto administrativo, digamos, como corresponde en un Estado de Derecho. Pero bueno, entiendo que se irá a solucionar ese tema. Ahora la experiencia es que con este nuevo discurso del presidente y donde ha convocado a nuevos gobernadores, entiendo que puede revisarse esa decisión o debería hacerse para poder ayudar a que progresivamente se solucione el problema y no de un día para el otro, faltando tantos miles de millones de pesos para cubrir un servicio que es vital para poder desempeñar la actividad económica y todo el resto de la actividad. ¿Crees que el pacto recogió la piola en mi ley? Bueno, yo creo que sí. ¿Ya la debe venir? Desde el Fondo Monetario Internacional y a otros organismos internacionales le han sugerido que debía acordar con el gobernador. Entiendo que lo ha hecho a su estilo, lo ha hecho con su forma, pero me parece que es un gesto que se puede leer de esa forma. ¿Qué pasa con la Guardia Urbana? Bueno, la lanzamos el 11 de marzo, está en pleno proceso de formación del personal, ya se han preparado 70 autos que están listos para salir a trabajar, 400 agentes, vamos a llegar a tener 850 agentes y por lo menos 300 autos, pero esta es la primera etapa. Se está trabajando en forma conjunta con la policía administrativa provincial, lo importante es que se va a hacer un trabajo coordinado, vamos a estar en la misma frecuencia de radio, todo lo que es preventivo lo va a realizar la Guardia, vamos a abocarnos a los corredores comerciales, las avenidas, los accesos, los colegios, todo lo que es también espectáculos, de tal manera que la policía de la provincia se pueda concentrar y priorizar los objetivos del resto de la ciudadanía, el interior de los barrios y donde está el foco del delito. Y creo que podemos contribuir a que entre todos la ciudad esté un poco más segura. Javier, cuando hablamos de la Guardia Municipal, hablamos de una influencia y un incremento importantísimo del delito y de los asesinatos en la provincia de Córdoba, en la capital particularmente, pero tampoco lo podemos despegar del contexto social en el que está Córdoba inmerso en este momento. Es imposible despegarlo porque es bastante lineal, a medida que empeora la situación social, la pobreza crece, al mismo tiempo crece la violencia y crece el delito. Así que estamos muy ocupados en ese tema, a ver cómo ciudad podemos contribuir en la seguridad de este modo con la Guardia Urbana. Estamos reforzando los 2.500 comedores, los aportes que se vienen realizando, también entre la provincia y la ciudad, pero la ciudad va a hacer un esfuerzo mayor para poder asistir a todos los merenderos y comedores, porque cada vez la demanda es mayor. Por eso lo que preocupa es la parálisis de la actividad económica, lo decía recién Alfredo Blanco, lo notamos todos los días en la calle. Necesitamos, obviamente, que hay que poner los números en caja y eso es lo deseable y lo aspiracional, pero en el medio hay gente, en el medio hay familias, hay niños, hay abuelos, el precio de los medicamentos sigue aumentando. Entonces, la comida, el medicamento, la posibilidad de trasladarse para ir a trabajar, todas son acciones que están afectando el desenvolvimiento normal de la ciudad y por eso hay que hacer un mayor esfuerzo. Hay mayor demanda en el servicio educativo, en las escuelas públicas, hay mayor demanda de la salud pública. Entonces, el Estado está tironeado de todos lados, digamos, no es tan fácil en una situación económica compleja. Pero bueno, estamos tratando de hacer el máximo esfuerzo y contribuir a, por lo menos, a paliar esa situación. Obviamente que si la economía del país se empieza a ordenar y se empieza a reencauzar como para empezar una actividad económica que empiece a generar trabajo genuino en la actividad privada, sería lo que todos los argentinos estamos esperando. ¿El incidente ha sido duro con el presidente de la Nación? Bueno, es que han sido duras las decisiones del presidente con todos los intendentes, digamos. Entonces, yo creo que no es para aplaudir, acá no hay nada para festejar. Me parece que con una decisión dura, habiendo gente al medio, lo que amerita es que se converse en una mesa, se analice. ¿Tú crees que le interesa a la gente a mi ley? No lo sé, le debería interesar, porque presidir un país que le cierren los números sin la gente no tiene mucho sentido. Pero da la impresión de que hace más hincapié y fortalece más el tema de los recortes sin importar el daño que pueda causar. ¿O lo ves de otra manera vos? Bueno, qué sé yo, algunos dicen que es la discusión del huevo o la gallina, ¿no? Si primero encaja la economía puedo asistir y si asisto no puedo poner la economía en orden. Entonces, yo creo que tiene que ser algo que se vaya interrelacionando, porque en el medio hay personas. Claro, pero te hago una pregunta de cajón. Estamos casi en el 60, casi 65% de pobres e indigentes en el país. ¿Cómo recuperas todo eso en un nivel de producción que, como decía Bobby, decía Blanco, ha caído en forma estrepitosa en función del consumo? Yo entiendo que... ¿Con salarios licuados? Todo eso es un dato de la realidad. Yo digo, hay que generar las condiciones para que haya inversiones. Para que haya inversiones tiene que haber seguridad jurídica y también condiciones económicas que promuevan la inversión. Hay que generar todas esas condiciones, lograr que se promueva la inversión, que se realicen las inversiones, que se genere empleo genuino, pero al mismo tiempo el Estado debe contribuir con el resto de los servicios sociales para que las dos cosas vayan de la mano. Bueno, para mí es muy difícil resolver una sola cuestión. Si resolvemos la economía solamente es muy difícil hacerlo con un montón de gente, como 65% de pobreza y con gente que ya no tiene recursos para nada. O sea, fíjate lo que está pasando. Tuvimos que aumentar el boleto ante la quita del fondo de compensación por el subsidio. Se fue a 700 pesos el aporte del vecino. Sin embargo, los ómnibus están abarrotados porque no pueden cargar nafta, no pueden usar el auto, el que lo tiene, y no puede tomar taxi el que no tiene auto. Entonces no queda otra que usar el servicio público de transporte. Por eso este rediseño del transporte del área metropolitana es la esperanza de que el intendente con todo su equipo puedan encontrar una solución repensando el sistema para que haya corredores eficientes desde el punto de vista de la administración, eficaces con el servicio y que de alguna manera sean medianamente rentables para que existan empresas que puedan prestar el servicio, pero al mismo tiempo que tenga una tarifa que el vecino pueda pagar. ¿Qué pasó con las escuelas? Hay mucha crítica con respecto a eso. Están abarrotadas ahora por el pase de los privados. Están muy demandados los servicios porque hay gente que no puede pagar más la cuota en el servicio privado. Hay traslados de privado a privados más económicos, pero también están llenos. Entonces se traslada al sector público. Y bueno, hay un esfuerzo de la provincia mucho más grande que el de la ciudad. La ciudad tiene solo 38 escuelas que funcionan muy bien, que están muy bien, pero también están... ¿Reciben aportes de la provincia, apoyo de la provincia en materia de, digamos, de...? ¿En materia de educación? No, no, en materia de efectivo. Bueno, hay muchos programas en donde la provincia asiste, ¿no? De hecho, pero hay otros que, por ejemplo, en el caso del transporte, es un programa que es el aporte nacional con reflejo del aporte provincial. Al no existir el aporte nacional, no se realiza el aporte provincial, porque la provincia tiene que reasignar recursos para suplir el resto de los servicios provinciales de mediana y larga distancia donde no recibe el subsidio. Por eso es que la decisión presidencial no es inocua, no es que solo afecta al municipio, afecta a toda la provincia. Y ahí el problema es que la provincia tiene que hacer un mayor esfuerzo para mantener los servicios mediana y larga distancia y la ciudad a poder mantener el servicio urbano. Es muy complejo el tema. ¿Te fuiste del PRO? ¿Hablas con Macri, con Bullrich? ¿Te quedó algún contacto con ellos? Tengo muchos amigos en el PRO. Con Macri no hablé más, intercambié unos mensajitos, igual que con Patricia, pero tengo muchos amigos con los que hablo a diario, sí. ¿Te quedaron relaciones? Sí, porque vos me imagínate, nosotros decidimos tomar este compromiso de integrar una coalición amplia, a lo que nos convocó Jarzora, poniendo el foco en la gestión. Bueno, para eso mucha gente nos acompañó. Se vinieron unos 200 dirigentes aproximadamente conmigo y con otros dirigentes que se sumaron después, que están ocupando distintos cargos y funciones en la provincia y en el municipio. Y bueno, entonces hay gente que ha quedado en el PRO, pero nos conocemos hace mucho tiempo. Teniendo en cuenta la relación, la posible, eventual relación o la conversación que puede llegar a tener Emilei con Macri. ¿Vos serías de alguna manera en Córdoba, dada la característica y tu importancia como dirigente del PRO, un puente para rimar al intendente Paserini cerca del gobierno nacional? No, no, yo no sería el puente, o sea, si me piden una gestión... Bueno, eso es el tipo más relevante del PRO. No, pero a ver, yo tengo relación con la vicepresidenta, por ejemplo, tengo relación con la vicepresidenta, con algunos ministros, encantado de poder hacerlo si fuera necesario. Yo no tengo ningún problema, creo que yo soy un hombre de diálogo y creo que hay que tratar de construir consensos y soluciones para la gente. O sea, me decís, ¿te fuiste del PRO o no te fuiste del PRO? Yo sigo siendo del PRO, digamos, más allá de que me hayan desafiliado solo a mí, porque me siento, yo siempre fui presidente de la UCB y después del PRO, estuve siempre en la ideología de centro, de centro-derecha. Cada vez que me tocó trabajar en una función elegida por el pueblo, lo hice también con dirigentes de otros partidos, del Partido Justicialista y de otros. He hablado, sí, estoy en contacto con él, hace un tiempo que ya no estoy en contacto, pero sí tengo contacto con él. Javier, te agradezco mucho. No, gracias a vos, Ricardo, y a disposición, como siempre. Gracias, como siempre. Gracias, como siempre.